Nació, creció, sintió Vagó, corrió, bregó, parió Y fue abriendo su hermosura Sus ganas, su gozo, su bravura Paró, miró, cuidó Sufrió, lidió, cambió, venó Y fue su cuerpo menguando Hasta hacerse vapor y rumor Se hizo viento Se hizo barro Se hizo cielo Se hizo flor Nació, creció, sintió Vagó, corrió, bregó, parió Y fue abriendo su hermosura Sus ganas, su gozo, su bravura Paró, miró, cuidó Paró, miró, cuidó Sufrió, lidió, cambió, venó Y fue su cuerpo menguando Hasta hacerse vapor y rumor Se hizo viento Se hizo barro Se hizo cielo Se hizo flor Señor No, 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 no y tal Y fue su amor Se hizo nube Se hizo espiga Se hizo fuego, se hizo halcón Ceniza o polvo o algodón Raíces, arcilla o girasol Revive y vive alrededor Renace y nace en dimensión Ceniza o polvo o resplandor Raíces, arcilla o girasol Girasol